¡Ah, huevá! ¿Cómo es? Ese calayesi Le hacen tocina leña ¿Por qué? Porque cada 30 minutos le meten su tronquillo Osea que si se desmutea Yo creo que lo sigue jodida la que se desmutea A ver No te puedes escuchar esas huevas tú, eh A ver con esas huevas Te pude festar Kryz Ja 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 jodid Oj, que basura es este huevón jove No puedo sacarla esa pelota huevón ¿Qué? 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 A ver, cuenta, por favor. A ver, cuenta, por mí. ¿A quién? La sal. ¿La sal? Ok. ¿Por qué? Porque le voy a tomar al huevo. A ver, cuenta, por favor. No te das. Ya hasta la guerra, huevo, ese pendejo. Ahí sí he desmutilo, mi causa. ¿Ahí te das cuenta? Es que estuvié colgado. No. Pero es que es fácil, desmute, Dios. Si no, no se está. Espera, este no se está. Nunca, nunca, nunca.